Bueno, vamos a ver el vídeo nuevo, promocional de Honkai Starryl llamado El Maravilloso Tatalov. Qué justo. El rey de la basura. Espérate, es el rey el responsable de toda la basura de este mundo. Ayuda a los cubos de basura humildes. Pero qué estoy viendo, tío. Os lo digo, que este es el planeta de la droga, tío. Y supresa a los que son violentos. Como su historia inspiradora se convirtió conocida en el cosmos, los con un sueño, un flujo a Penaconi en droves, eventualmente construyendo el planeta de festividades que tenemos hoy. Señores, ya hemos visto a Sampo un par de veces. Y ya sabemos que Sampo ya se sabía, yo ya lo sabía, que iba a venir un Sampo cinco estrellas, un Sampo nuevo. Teníamos el personaje, de los primeros personajes que nos salieron. Y ya se ve que en otro planeta, no sé cuántos millones de parches después, nos lo vamos a encontrar con su saríngan puesto. Y solo faltaría que fuera encima malo. Espera, espera. ¿Esto no es un meme de Yancha, tío? ¿Esto no es Yancha? ¿En serio? Te da así con el dedo y se queda como Yan... Es que vamos a ver, tío. Es que son unos memes, tío. Son unos tontos. Me encanta. Restoran la paz entre las bolsas de basura. Mira, querón, ahí. ¿Qué acabo de ver? ¿Por qué un montón de cubos de basura en... En... Salvad al soldado Ryan. Y un Sampo gigante. Pero esto es en... En Belobox. Esto es muy raro, tío. Entre el vídeo del reloj drogadicto. ¿Y esto? ¿Pero qué acabo de ver? ¿Qué acabo de ver? De verdad, ¿qué acabo de ver? No entiendo nada. Espero que sea algún evento o algo así. O... Ya te digo. O que nos pegamos tres petas en Colonia Penal y nos lo imaginamos. Porque eso puede ser otra, ¿vale? Porque yo querría ver un Sampo malo y un Sampo de verdad. Ver sus verdaderas intenciones. No una troleada con cubos de basura inmolándose hacia bombas y fuego. Pero bueno. Ya veremos cómo acaba la cosa. ¡Suscríbete al canal!